Pregunta mundialista, pregunta futbolera o no tanto, le preguntamos así a Argentinos. ¿Qué cabala tienen en su casa para los partidos del Mundial? Sentarnos todos en el mismo lugar. Sentarnos todos en el mismo lugar. Argentinos coinciden, esa es típica. Ah, y era buena, era buena, era buena, era buena. ¿Patrick? Verlos todos en el mismo lugar. Es bueno. Callate la boca vos. Pero pará, Mariano, porque... A ver, ¿qué quise decir, Patricio? Verlos todos en la misma casa, la misma gente. Lo que pasa es que no sé cómo defenderte, hermano, porque... misma gente, misma posición, es como lo mismo. Pero a ver, argentinos coinciden, me voy, lógicamente, para allá. ¿Sos fin futbolera, sí o no? ¿Qué? ¿Futbolera? Sí. Sí, no tanto. Sí, sí, voy a la cancha, todo. Y te voy a... físicamente, perdón, Enzo. ¿Alguno te gusta, algún jugador que te gusta? Sí, obvio. ¿A quién seguís, Cochina? A Julián Álvarez. Lo amo a la araña, chicos. Al igual. No le escribí a la araña, ahora le voy a escribir. Me gusta escribir a un jugador en la selección. Al igual, a en San Fernando. Ah, vos también, bueno. Bueno, lo que a vos le quieras dar, dale vos, hermano, déjale a ella. ¿Qué cabalas tiene en tu casa para los partidos del mundial? Ponerse la misma ropa. ¿Misma ropa? La camiseta. Ok, una camiseta argentinos. Misma ropa, sí, puede ser la una. Sí, señora, misma destino. Hola, Enzo. Muy bien. El niño de 24 años. ¿Estás estudiando, Enzo? No, trabajando. Trabajando. ¿Y no estudiaste nada, no querés estudiar? El año que viene. El año que viene por ahí arranca. ¿De qué laburás, hermano? Camarero. Camarero. ¿En un barcito dónde? No, en una casa de té, pero es de todo. Bueno, 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 bueno. Me gustó que me diga casa de té, como que no es un bar, es una casa de té. Y amo las casas de té, me dio ganas de que me traiga un escón. Y escuchame, ¿dónde queda? ¿Por Palermo o por dónde? No, Castelar. 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 ¿Y ese cuánto está laburando ahí? Vos estás en zona, ¿sí? Bueno, vengan. Bueno, vamos, bebito. Por los invitados hay que pagar. Decí la calle, decí la calle. Decí la calle, decí la calle. Bien, ¿y te gusta lo gastronómico o por ahora para zafar ahí? Por ahora, sí. ¿Y estudiar qué querés estudiar? Y hace un tiempo estaba entre martillero público o profesorado de acción física. Ajá, martillero, martillero, martillero. ¿Qué cabalas tienen en tu casa para los partidos del Mundial? Hacer lo mismo siempre. A ver, explicar un poquito. Tener la misma rutina. ¿Mismas rutinas del día? Tener el día, claro. A ver, argentinos coinciden. Es como media genérica, no la tomé tanto. Hola, Fer. Hola. ¿Qué haces, papito? Bien. Bueno, nunca mejor dicho papito, tiene 14 hijos en la casa. Escuchame, Fer. ¿Vos a qué te dedicas? Soy analista de datos y estudio ingeniería industrial. Ah, la junta en pala, eh. Con razón, Gis. No lo querías dejar ir ni en pedo vos. Yo lo vi cuando se anotó. Ah, claro, hermana, ya está. Bueno, Fer, ¿y estás con laburo ahora? Sí, en una. ¿No te haces con cuatro pies en tu casa, hermano? ¿Estás loco? Sí, home office ayuda también. ¿Estás loco salir? Mentir, decí que tenés que salir a laburar. Bueno, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Te llevas bien? ¿Te gusta llegar a tu casa y callar tanto quilombo? No, pero bueno, me he divertido cuando he estado tranquilo. Cuando estás todo más ordenadito. Claro. ¿Qué cabra tiene en tu casa para los partidos del Mundial? Un objeto, algo en la mano, algo cerca. No, porque me acordé de algo que no. Tengo un amigo que tiene un objeto. ¿El colo? El colo. ¿Cómo, Mariano? Hay un objeto, me dice Mariano, pero ¿qué objeto? Un rosario. Un rosario, ok. Compré rosarios por ML ahora, como 40, porque le voy a hacer el bautismo a Inés y voy a repartir eso. ¿Argentinos coinciden? Hay un objeto, Montiel. Chicos, necesito que los puntos queden acá, ¿eh? Porque si no, ya está medio regalado el partido. Bueno, voy a hacer lo posible. Sí. Nos juntamos todos en la misma casa. Claro, un poco fue lo que yo intenté, no sé si Patricio quiso decir eso o no, pero a ver, argentinos, misma casa. Estás en tu casa, Patrick, estás en una casa, ¿no? Ya está. O sea, que vayan, aléjense de esa opción. ¿Qué cabra tiene en tu casa para los partidos del Mundial? Un amuleto. Un amuleto, seguramente lo tendré que pedir especificar. ¿Cande? Misma comida. Misma comida, Cami. Misma comida, iba a decirse. Mariano. Está bien, o sea, lo que pasa es que tu suegro dice como un amuleto, o sea, que habría que especificar. ¿Un objeto hay? Una bandera. Una bandera. Y me digo que si los puntos quedan acá, Mariano ya está medio ganado el partido, tengo que ser sincero. Van a estar apretados los Jolde. Me gusta bandera. Argentinos coinciden. ¡Ah, ya! Los puntos quedan a marcar. Rompen el cero, dale. ¿Cuántos puntos? 90. A ver las que faltan. Número 5, please. Cuernitos, palabras. ¿Acá se dice por esta cruz pasó el avestruz? No. No. ¿No? ¿Pero nunca lo escuchaste en tu vida? Sí, le escuchaste. Porque se le enseñó a Emilia y el otro día lo dijo en el colegio y todas las amiguitas la miraban como... No le hablemos más a Emilia. ¿Ah, qué hizo eso? Sí. La número 4. Prender una vela, que eso podría haber sido un poco amuleto u objeto. Y la número 3. Bueno. Verlos en el mismo canal. ¿Qué? Que te recomiendo que los veas por la pantalla del 3. No teníamos derecho a... No teníamos derecho a... No teníamos derecho a... No teníamos derecho a... No teníamos derecho a...